Este sábado el centro de San José se convirtió en un verdadero hormiguero de compradores, quienes quieren aprovechar de la primera semana de mercadería con descuentos. El tema del cierre fiscal favorece a los compradores pues aprovechan para hacer sus apartados para Navidad o comprar a bajo precio. Camisetas para caballero, cosméticos para dama y ropa de niños, usted la puede encontrar con descuentos que van desde un 50 hasta un 70% en los principales comercios capitalinos. Pero ¿cuál es el sentir de los consumidores? Está bueno, ahorita compré muchas cosas porque están baratas. ¿Cómo que encontró usted así barato? Por ejemplo, brillos para el pelo, cremas, tintes. Me parece muy importante porque desafortunadamente nosotros no tenemos la disciplina sino de siempre dejar para final de año y donde todo se encarece. He visto por ejemplo ayer en zapatos una marca flexi muy buena que de 40 mil a 20 mil pesos, entonces logré comprar varios para la familia. Y en general las jeans, ropa, todo está muy bien. Me parece excelente, todos los negocios están regalando la mercadería en el centro de San José. Anímense a venir que todo está baratísimo. Así que si aún está en su casa y no ha salido de compras, es mejor que lo haga en los próximos días, pues los comercios tiran todo por la ventana en este mes. Así que si aún está en su casa y no ha salido de compras, es mejor que lo haga en el centro de San José. Así que si aún está en su casa y no ha salido de compras, es mejor que lo haga en el centro de San José.